Trinos que recibimos. Veamos qué nos cuentan en este trino. Si compró un pasaje aéreo por internet y decidió no viajar, ¿cómo puedo aplicar el derecho de retracto? Esto encontramos. Ante la suspensión provisional de lo reglamentado por la Aerocivil para el derecho de retracto, rígido dispuesto en el Estatuto del Consumidor hasta cuando el Consejo de Estado adopte la decisión definitiva. Eso significa que si compramos tiquetes aéreos por internet, podemos arrepentirnos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la compra y pedir que nos devuelvan la totalidad del dinero. ¿Y algo más? El derecho de retracto debe ejercerse mínimo 5 días antes del vuelo. Por ejemplo, un consumidor compra por internet tiquetes aéreos el día 15 para viajar el 23, 8 días después de la compra. Como para poder ejercer el derecho de retracto debe hacerlo mínimo 5 días antes del vuelo, en este caso solo tendría 3 días desde el momento de la compra para comunicarle a la aerolínea la decisión de retractarse. ¿Y si la aerolínea dice que no o no responde? Se puede lograr que eso se cumpla demandando el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces que también en el servicio aéreo nos respeten el derecho a decir a tiempo que ya no necesitamos un tiquete que compramos y que nos devuelvan lo que pagamos. Aquí contamos lo que...